¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Empezamos con este DLC XV1, este DLC Legend Patrol, donde vamos a jugar las misiones del Dragon Ball Xenoverse 1, pero lo vamos a hacer en el Xenoverse 2. Muchos de vosotros me habéis pedido que lo haga, que lo suba y que lo intente completar, así que es un placer para mí el poder traeros estas misiones aquí al canal y poder disfrutarlas con todos vosotros. Eso sí, para que la serie continúe, necesito que todos vosotros le deis al botoncito de like que tenéis abajo en el vídeo de YouTube y activéis la campanita y os suscribáis. El apoyo está siendo espectacular, así que vamos a empezar con este DLC de pago que estaba para Nintendo Switch y ahora lo tenemos en consolas de nueva generación y antigua. Vamos a ir a la Patrulla Legendaria y nos vamos a ir, en este caso, la saga de los Saiyans. Vamos a la prueba de Trunks, vamos a intentar hacer la prueba de Trunks, vamos a intentar hacer las sagas un poquito interactivas, vamos a intentar hacer las sagas un poquito guay y vamos a ver si conseguimos completar esto. Año 850, lo bueno de Dragon Ball Xenoverse 2 de esta saga es que precisamente vamos a poder jugar a 60 FPS como estáis viendo y nuestro personaje del Xenoverse 2 vuelve al 1. Es algo un pelín diferente porque el del 2 vuelve al 1, es decir, es como si volviésemos atrás en el tiempo. Tenéis ahí a Shenlong, esto es lo que inició todo, lo que inició todo lo que conocéis en Dragon Ball Xenoverse. Esto lo inició todo, es espectacular como cómo lo vamos a ver y cómo vamos a disfrutar. Mirad ahí, tenemos a Tarangsa, a, bueno, va a decir a Sondukui, pero somos nosotros, ¿no? Ahí va Trunks, la prueba de Trunks. Madre mía, cómo esquivo tú, ¿no? Ojo, cuidado, ¿eh? Lo bueno es que estamos al nivel 800 y claro, voy a completar la historia en, en nada, en dos minutos. De hecho, Z, porque es que, vamos a ver, es que lo he reventado, pero bueno, lo importante, empezaba fuerte al inicio, fuiste elegido por Shenron. Eso es una vacilada lo que acabas de hacer, ¿eh, Trunks? Eso es una vacilada, Trunks. Bueno, me llamo Trunks, estoy en una misión, como puedes ver, este no es el mundo que tú conoces, este es el mundo de Toki Toki, donde se reúne el furjo del tiempo. Puedes llamarnos Patrulla del Tiempo. Cada historia se aparta de su curso, se crea una línea temporal falsa y hay que ir a arreglarla. Trabajamos para arreglar esos cambios a la historia. Como miembros de la Patrulla del Tiempo, lucharemos en distintas épocas. A veces lidiamos con guerreros legendarios o con fuerzas peligrosas. ¿Qué me dices? ¿Quieres probar tu poder aquí? ¿Ver lo eficaz que es? Bueno, claro, supongo que debería de explicarte primero algunas cosas. Mira a tu alrededor, hay muchos más miembros de la Patrulla del Tiempo. Si lo deseas, más adelante habla con ellos. Escucharé tu respuesta cuando lo hayas hecho. Bueno, pues vale. ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? Esto ya lo he hecho. Habrá que volver para atrás, ¿no? A lo mejor hay que volver para atrás y para adelante. Es que no recuerdo muy bien cómo se hacía esto. Solo falta que me tenga que ir por ahí a hablar con Trunks. ¿Os imagináis? Hombre, yo creo que no. Voy a decirle algo, pero yo creo que no. Vale, hablamos con él. Ve, no me dice nada. Vamos a hablar con Wipa. Hacer la Patrulla. Me parece raro, ¿eh? Saga de los Saiyans. Ah, vale, la invasión de Raditz. Vale, 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 vale. O sea, tenía que entrar en la saga de los Saiyans y entrar en la invasión de Raditz. Y yo ni siquiera he entrado. Qué bonitas son las capturas de pantalla, ¿eh? Vamos a tener toda la serie al canal. Por eso es importante que la apoyéis. Esta es la historia del Xenoverse 1. Llamamos a esto Nido del Tiempo. La es una Cámara del Tiempo con muchos libros temporales. Hay una tarea que quiero encargarte y no es gran cosa, así que vamos a la Cámara del Tiempo. Bueno, esto lo conocéis por el Xenoverse 2, que no ha tenido gran cambio, por no decir que no ha cambiado nada. Porque yo no veo ningún cambio así... que nos pueda ayudar. Aquí tenemos las historias. Todas bien contadas. Vale, Trunks está cogiendo los pergaminos. Pergaminos de la eternidad. Todo queda reflejado aquí. Vale. Esto lo tenemos claro, ¿no? El concepto. Pergaminos que quedan claros. Que la historia está ahí, se altera y hay que corregirlos. Nos vamos a ir ahora a la saga de Raditz. Bueno, está bien. Año 761. Las escenas de vídeo no están a 60 FPS, pero el gameplay sí. Es lo único que veo que falla. Si se puede decir que algo falla, claro. Vale. No se han dado por saco. Vale, hay que derrotarlo, ¿no? Los E-Trunks. Los E-Trunks. Vale. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué fondo más espectacular, eh! Vamos para allá, eh. Ayudarles, gente. Todo vuestro ki, todo vuestro like. Lo necesito ahora mismo, eh. Lo necesito ahora mismo. Año 761. Era un poquito más interactivo, ¿no? Esta parte. O por lo menos a mí me gusta más que... Eso está a 60 FPS, eh. Lo que es vídeo, no. Pero esto no es vídeo. Esto es... A ver, esto es vídeo, pero in-game. Esto es vídeo in-game. In-gameplay. ¡Wow! Sale ahí. ¡Deja a mi papá! Vale, ahora... Lo esquiva. Hombre, podría haber cambiado la historia. Se podría haber transformado algo con Super Saiyan aquí, ¿no? No, lo hemos salvado. Bueno, yo creo que de un golpe lo voy a derrotar, eh. Es diferente esto a... Vale. Es completamente diferente, eh. A ver. Lo voy a intentar derrotar con puño sofocante. Y ya está. Vamos ahí. A ver, cargaré el ki. Y de un puño sofocante creo que me lo como. Creo, eh. Ah, pues no. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí, con Z. Ahora sí, con Z. Creo, eh. Hombre, por supuesto. Podremos hacer toda la historia en Z. Bueno, eso lo podemos hacer en directo. ¿Ves? Esto es vídeo. No es vídeo in-game. Es vídeo. Vídeo hecho. Entonces esto está, pues, como se hizo naturalmente. A 30 FPS. ¡Vamos! 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 Fuera. 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 ¡Fuera! ¡Lo hemos conseguido! No sabe ni quién ha sido. No sabe ni quién ha sido tú, bro. No sabe ni quién ha sido. Muchas gracias. Bueno, Trump nos dice que hemos corregido la línea temporal, sin efectos secundarios y demás. Supongo que ahora, pues, el pergamino está bien. Y nos vamos a la siguiente parte. Vale. Hay más cambios. Hay más cambios. Vale. Saga del retorno de los Saiyans. Bueno. Creo que vamos a estar hasta aquí. Saga de los Saiyans. Y luego haremos la saga del retorno de los Saiyans, ¿vale? Saga Saiyans y luego saga del retorno de los Saiyans. Creo que lo vamos a hacer. Por esta vez, en este vídeo, lo vamos a dejar así. ¿Que todos queréis que continúe con la historia? Pues un fuerte like me ayudaría muchísimo. Tenéis información del Xenoverse 3 en mi Instagram, que está en la descripción. Podéis ir a seguirme. Tenéis el Twitter y tenéis también disponible redes sociales, canal secundario y canal de Twitch, ¿vale? Para cualquier cosa de Dragon Ball Legends y demás. Espero que os haya gustado el vídeo. Canal secundario para vídeos que no son de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Muchísimas gracias, Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y espero que le deis al fuerte botón de like. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!